Vamos a dar la bienvenida a esa odontóloga especialista en general, ¿no? Sí, me dice esa. Gabriela Gandini, bienvenida a la mañana cada dos por tres. Gaby, gracias por venir. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Vamos a aclarar que tu especialidad en realidad es ortodoncia en general. Y para los niños. Y para los niños. El cuidado bucal de los niños también. Exactamente. Bueno, Gaby, contame. Bueno, sé que querés más por los niños, pero creo que es tan importante cuidar la salud de nuestros niños ahora, porque seguro hay muchos mitos desde el pasado y ¿cuál es la realidad hoy en presente? Muy bien. Tíranos unos tips o unas recomendaciones. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los televidentes. Mi nombre es Gabriela Gandini, hace 16 años que soy odontóloga y tengo la suerte de especializarme en los niños, que es lo que más hago con muchísimo amor. Por eso es que me gratifica tanto. Trabajo mucho con los niños, pero esto es un trabajo también en equipo, no solo con los niños, sino con los papás. Esto es un equipo de a tres. Entonces, en algún momento de la historia de la odontología, los papás creíamos que los mandábamos a cepillar a los niños y listo, y que con eso es suficiente. Hoy en día nos damos cuenta que nosotros tenemos que colaborar con ellos hasta los 10, 11 años por su psicomotricidad, para colaborar con ver que sus dientes estén bien. Y generar un buen hábito, ¿no? También en la... Generar un buen hábito. Limpieza. El cepillado es el milagro, realmente. Más allá de uno retasearle las golosinas o intentar que no consuma tantos dulces, tantas gaseosas, el secreto es el buen cepillado. Si nosotros como papás controlamos eso, intentamos ayudarlos y no los mandamos por sí solos, probablemente tengamos un mejor resultado de que los chicos continúen con sus dientes hasta su adolescencia e incluso hasta su adultez. Porque después que pierden el dientecito de leche, es un antes y un después. Cuando pierden sus dientes de leche, siempre sus dientes definitivos que salen después, siempre salen perfectamente sanos. Es un error creer que un niño por tener una boca con muchas caries entre los 6 y los 9 años, va a tener una boca muy destruida en su adolescencia. Es un error. Es como que cuando me salió el diente nuevo, tengo una nueva chance. Tenemos una nueva chance y tenemos una nueva oportunidad de cepillarlo. Porque realmente el secreto es cepillarlo bien, cepillarlo con paciencia, cepillarlo con estrategia, con técnica. Cuando vos decís bien, ¿también entra el tiempo en el cepillado? Entra el tiempo, entra la técnica y entra la paciencia y las ganas de hacerlo bien. Yo prefiero a veces a los papás decirles que a los niños les cepillen una o dos veces bien hecho y no que los manden solos al baño a cepillarse 10 veces. Porque quizás lo hacen mal. Entonces están poniéndole mucho énfasis en un sector y todo el siguiente sector de la boca quedó olvidado. Entonces, yo personalmente, como odontóloga, lo primero que hago el primer día que el paciente llega con su papá, con su mamá, que mi sugerencia también es que vayan cuanto antes. Cuando el nene ya tiene sus dientes, ya tiene que ir al dentista. No hace falta que tenga un dolor, no hace falta que tenga una molestia. Simplemente prefiero que vayan al año y medio, a los dos años. Entonces uno va mostrando cuáles son los mejores hábitos, tanto alimenticios como de cepillado. Entonces vamos como encarando a los dientes desde la salud y no cuando el niño ya tiene una enfermedad. No cuando el niño ya tiene una caries, cuando ya sufrió dolor, cuando el dentista tiene que empezar no por la prevención, sino ya por la curación. Ya tenemos que meter una turbina, ya tenemos que meter una anestesia. Es un poco invasivo. Claro, y a esa edad todavía, si hablamos de niños, a esa edad es como que es mucho, es muy temprano. Es muy temprano, es muy invasivo. Personalmente mi manera de encarar a los niños es simplemente incrementando el cepillado, aunque tengan por ahí los dientes un poco careados o agujereados. Trato de ser poco invasiva porque nosotros estamos trabajando sobre personitas, no sobre dientes. Estamos trabajando sobre personitas que quizás los podemos asustar y a los tres años ya no quieren ir más al dentista, y son los pacientes que a los 18, 20 años ya perdieron 3, 4 piezas. Ni hablar a los 40, tienen que ir a implantes, a prótesis. Entonces, encarar desde la prevención. ¿El cepillo tiene algo que ver, Gaby? O sea, la cerda del cepillo también. El cepillo en sí, la marca no es importante, por supuesto. No voy a dar ningún nombre de ningún cepillo, de alguna marca en especial. Porque veo que dicen en el cepillo, dicen mediano o como... Mediano, cerdas más duras, cerdas más suaves. Yo elijo las suaves o medianas, no las duras que pueden lastimar. Para los niños. Pero sí te puedo decir que el cepillo en los niños tiene que ser pequeño. No importa la marca, no importa que salga caro, no importa que sea rotatorio. Que sea pequeño y que el niño sepa usarlo y sepa cuidar su boca. Bien. Siempre bajo supervisión de los papás, porque solos quizás no lo hacen tan bien. Claro. Entonces yo siempre les digo a los papás, por más que les quieran dar autonomía, ustedes hagan una supervisión. Entonces pueden ir viendo para que él mantenga su salud. ¿Y la pasta dental también tiene algo que ver? La pasta también, siempre. Las pastas, idealmente, antes se decía que no, ahora se sugiere que los niños a partir de los dos años usen pasta. Siempre el tamaño de colocación de pasta es muy mínimo. Ah, ah. ¿Sí? No hace falta llenar el cepillo con pasta, que es un desperdicio. Hay niños que sabían que no saben, por ejemplo, escupir la pasta y se la consumen. Exactamente, por eso cuánto, hasta que aprendan a escupir, por eso se sugiere poquita cantidad, de manera que uno ingrese, que el flúor que poseen las pastas llegue hasta los dientes, lo calcifique, pero que no vaya a ser algo dañino para el cuerpo. Claro, para no ingerir, no sea ingesta ya. Exactamente. Y podrías indicar, así, bueno, vamos a usar como ejemplo tu dedo, que sea el cepillo, ¿cómo son los movimientos de la limpieza? Los movimientos, hay algunas personas que indican que el movimiento sea desde la encía en 45 grados hacia abajo del diente. En el caso del sector inferior, en 45 grados hacia arriba. Mi sugerencia para los niños, siempre les digo que lo hagan redondo. Circular. Que lo hagan redondo, es mucho más fácil, más rápido y es efectivo. Sí. Redondo, 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 para que además limpien encía y limpien dientes. Siempre teniendo en cuenta que desde los dientes que comienzan de acá, yendo hacia acá, y desde aquí, yendo hacia acá. Ah, ah, lo traigo. Toda la boca, para que piensen que cepillen toda la boca. Si no hay algunos niños que cepillan redondo, 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 todo adelante y se olvidan absolutamente de las muelas. Entonces yo hago mucho hincapié en que pasen durante 5 segundos sobre cada sector de muelas. Las encías también, ¿se toca las encías? Se toca las encías, sí. Si se lo hace con suficiente cuidado, no se lastima. Bien, la lengua, que veo que por ahí vienen del otro lado. La lengua, personalmente, a mí me dan arcada yo la verdad que la lengua, pero sí, hay quienes dicen que en la lengua se juntan muchas bacterias, así que quien pueda hacerlo, por supuesto, lo hace. Queda todo completo. A ver, ya que estamos ahí a full con el tema de la pachamama, vamos a viejos tiempos con buena la higiene. Sí. La higiene decían por ahí que era bueno usar el bicarbonato. Bien. El bicarbonato. Yo creo que es bien fuerte el bicarbonato, pero es como algo... El bicarbonato literalmente es abrasivo. Sí. Es como que vos agarres un porcelanato con una virulana. El primer día probablemente quede muy brillante, el segundo ya no va a quedar tanto, pero lo que vas haciendo es un desgaste de tu esmalte. Ah, exacto. Entonces, probablemente, quizás, al principio queda, incluso algunos recomendaban bicarbonato con limón. Sí, sí, sí. Peor, peor, peor. Es un daño irreparable al diente porque le estás literalmente raspando y rayando el esmalte. Después vienen los problemas como, por ejemplo, sensibilidad, como dientes como rayados. Sí. No, no es sugerente. Bien. No es sugerente. Quedó ahí. No apliquen el bicarbonato más que para la limpieza de la casa. Totalmente, de las ollas. Sí, sí. Eso, o sea, quedó ahí. Eso, clarísimo. Bueno, ¿y a qué edad sugerís vos, cuando ya cambiaron los dientecitos de leche y ya están los que ya definitivamente se quedan, de que no todos los casos, me imagino, que utilizan o que necesitan ortodoncia, ¿no? Bien. Es un buen punto, Tati. El diagnóstico precoz es muy importante. No siempre, nosotros como ortodoncistas trabajamos sobre, no siempre todos los pacientes requieren ortodoncia, nosotros es muy bueno que el papá lleve al niño en una edad temprana para que podamos detectar cómo están puestos los maxilares. La ortodoncia, el tratamiento con brackets, trabaja sobre la posición de los dientes y de los maxilares. Cuando nosotros agarramos un niño en edad muy temprana, entre los 5, 6, hasta los 9, 10, 12, estamos trabajando sobre un huesito muy fácil de manipular. Entonces, si un paciente que tiene a los 5 años su mordida invertida, cruzada con la mandíbula, sí, es muy fácil con el uso de un año de un aparato removible descruzar esa mordida. De modo que ese mismo niño, si lo dejamos estar a los 20, 30 años, el tratamiento se va a poder lograr, pero ya va a ser diferente. Quizás involucre hasta incluso una cirugía del maxilar. Y ahí no tiene nada que ver que sea genético, porque... Sí, todo, mucho que ver. Pero hay algunos que dicen, o sea, se parece a mí, y se quedan con esa y piensan que su hijo tiene los 10. Se parece a él y chao, pero sí se puede lograr revertir, se puede súper lograr. Inclusive los niños también, que por ejemplo, el papá tiene un maxilar chiquitito, la mamá tiene los dientes grandes, esa unión fatídica hace que, por supuesto, el niño no tenga espacio para sus dientes. Si nosotros, a los 10, 11 años, ya observamos eso y vamos tomándolo a tiempo, podemos lograr que ese niño, a sus 16, 17 años, ya sea con extracciones o con diferentes tipos de aparatología, logremos que ese nene pueda sonreír bien, no hace falta que diga, bueno, ya está, es lo que me tocó, soy parecida a mi papá. Podemos lograr revertir. La ortodoncia trabaja sobre dientes, la ortopedia maxilar trabaja sobre los huesitos. Por eso la ortopedia son aparatitos que se sacan y se vuelven a colocar y se utilizan en niños, donde los huesitos son mucho más fáciles de manipular, de hacer crecer. Pero no quita que en adulto también tenga la chance y la posibilidad de corregir. En adulto también tienen la chance, exactamente. Hay diferentes tipos de aparatología. Puede costar un poco más, pero igual se puede corregir. Igual se puede corregir, sí, sí, sí. A todas las edades, inclusive, creo que antes se consideraba que la ortodoncia era un tema únicamente de los niños. En cambio, hoy en día hay miles de adultos que se animan a andar con la ortodoncia sin ningún problema. Totalmente. Otra consulta, por ejemplo, cuando utilizan lo que serían los brackets, ¿es necesario sí o sí siempre lo de los dos lados? Es muy necesario. Te cuento personalmente cuando no coloco en los dos maxilares, cuando el paciente es adulto y tiene, por ejemplo, lleno de carillas o lleno de coronas, que vos decís, bueno, no voy a destruir toda esa inversión que hizo el paciente en carillas o coronas de porcelana simplemente por acomodarle. Trato de trabajar en el maxilar. Generalmente los pacientes adultos traen muchas carillas en el sector superior, entonces trato de ordenarle de la mejor manera que puedo el sector inferior, siempre avisándole. ¿Me podrías decir cuál es la carilla? ¿Cuál es? ¿Es como el diente implantado? Sí, sí. La carilla es como si fuera que tienen un maquillaje de porcelana delante del diente. Entonces yo no se lo quiero. ¿Cuál es el fin ese? Para estética. Ah, los que vienen por ahí, que vi que se ponen, y yo digo, ¿qué será eso? Pero yo pensaba que era... Todo eso muy blanco y muy perfecto. Como una uña esculpida. Exactamente, es como una uña esculpida. Mirá vos. De porcelana. También viene, es para los dientes. Son bastante costosos, entonces muchas veces no se las destruyo como para colocar el ortodoncismo. Y un blanqueamiento, bueno, en los niños no, pero en adultos, ¿cuántas veces es recomendable hacerse un blanqueamiento? La verdad que los blanqueamientos hoy en día son muy poco invasivos. Ajá. En algún momento de hace años atrás, 5 años, 10 años atrás, eran bastante invasivos porque utilizaban ácidos. Claro. Hoy en día trabajan con diferentes materiales o diferentes productos que no dañan el diente. La verdad que hoy en día son bastante, mucho más accesibles y más fáciles de colocar y menos dañinos. Pero si somos constantes en el cuidado bucal, ¿por qué es tan lindo sonreír plácidamente y no estar preocupándose de cómo se ve mi sonrisa? ¿Por qué es tan lindo? Yo la otra vez puse un poste y dije que no hay nada más, pero hermoso y el mejor maquillaje que una buena sonrisa. Exactamente. Entonces sonreír y ver que está toda tu salud bucal bien, es placentero también. Totalmente. Y además manténse la higiene y hay personas que sufren, o sea, en realidad no sufren. Lo normal es que no salga ningún tipo de cositas raras y olor raro porque nadie se tolera tener una conversación con alguien que sufre de higiene bucal. Así que, y hay gente que por más que se cepille, lo mismo genera ese, vamos a llamarle olor. Porque no se sabe, pero ¿por qué generan olor? Bueno, muchas veces yo considero que la generación mía y la gente más grande, muchas veces le tenemos un poco de miedo a lo que era la odontología de cuando nosotros éramos niños, ¿no? Claro. Que era una odontología bastante invasiva, donde vos llegabas al dentista únicamente cuando el diente te dolía y te sacaban una muela o te metían una turbina con una anestesia y bueno, fue una odontología bastante cruenta que ha hecho que muchas personas entre los 40 y los 70 de hoy en día tengamos pánico al dentista. Eso es como que quedó en nuestras células y en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, un poco la elección que yo tuve de estudiar, de hacer, de dedicarme a niños fue cambiar esa creencia y cambiar ese prejuicio, ¿no? Decir, la odontología necesita que sea preventiva. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas personas van al dentista cuando ya no dieron, no dan más del dolor, cuando ya se metieron 18 mil pastillas, ni siquiera recetadas por un odontólogo, sino que, ay, che, a mí cuando me dolió la muela me dieron tal remedio, me funcionó. Y toman, y toman un remedio, y toman otro, y toman un antibiótico. Cuando nada les funcionó, recién es cuando llegan al dentista. Y ese es un error porque el dentista no tiene muchas posibilidades que no sea por ahí sacarla o hacer un tratamiento de conducto. Sí, hay cosas que ya no tienen salvación. Exactamente. Quizás yo les digo a los pacientes, sobre todo a los más miedosos, si vos hubieses venido ante la primera molestia, ante el primer dolor, ante la primera incomodidad, esto se hubiera podido resolver de manera mucho más fácil. Claro. Es que eso es lo que hay que cambiar también, esa creencia de que al dentista únicamente hay que ir a que nos saquen los dientes cuando ya no damos más del dólar. Bien. ¿Sí? Perfecto. Quedaron ahí claro. Y en el caso que, bueno, por ejemplo, yo sé que te trabajas con un equipo, y el equipo, ¿tenés algunos que están exclusivamente para cada área? Exactamente. Yo trabajo con el doctor Mariano Únsaga y con la doctora Marcela Cisneros. Además tenemos a Magali, que es un sol, que es nuestra secretaria, adorable. ¿Nos va a dar turno para posible llegar o para fin de año? Totalmente. Ahí está la placa, ahí estamos todos, están los datos. Este es el equipo. Bien. Magali es encantadora, es nuestra secretaria. El doctor Mariano Únsaga se dedica a hacer todo el tema cirugías, implantes. Él es cirujano maxilofacial, trabaja excelente, lo he visto en acción y la verdad que un cirujano... Pará, traducime, ¿qué hace el cirujano? Y los cirujanos maxilofaciales trabajan, él no solo trabaja en todo lo que es boca, sacando dientes, colocando implantes, sino que también él está trabajando en el hospital Junín, en el sanatorio Junín, haciendo todo lo que es pacientes traumatizados, pacientes con problemas en la cara. Por eso, realmente un capo, pero yo no me voy a meter en el campo de lo que es de él, vendrá algún día... Que venga a dar la cara. Ah, hablar sobre lo que él hace, simplemente decir que es un equipo muy comprometido, que nos comprometemos mucho con el paciente. Y la doctora Marcela Cisneros, que trabaja en todo lo que es blanqueamientos, estética, arreglos. Lo lindo de este equipo, además de ser un equipo humano hermoso, es que tratamos al paciente en general, digamos. A ver, enfocando, viendo cuál sería la mejor posibilidad para el paciente. No diciendo, yo como ortodoncista, ay no, bueno, yo resuelvo solo con ortodoncia. O el cirujano resuelve solo con cirugía. Tratamos de ver en equipo cuál va a ser el mejor, la mejor posibilidad u opción para que ese paciente tenga el mejor resultado posible. Perfecto. Así que la verdad que es un equipo maravilloso. ¿Y dónde queda? Queda en Prado, 290. Es un edificio que queda antes de la Junín. Bien. Un edificio precioso en el cuarto piso. Bien. Así que los esperamos. ¿Se toca timbre para subir? Hay una puerta y hay un ascensor y se van al cuarto piso. Ajá. ¿Pero previo se saca un turno? Idealmente. Si no, si se quieren llegar directamente, en general estamos casi todos los días. Todos los días diría. Todos los días. Pero, idealmente, si piden un turno al 3834-32-3634, Magalí les va a responder con mucho gusto cuándo necesita un turno y, idealmente, ver sobre qué necesita. Es un equipo para todas las edades, para que quede claro. O sea, que vos vas ahí al estudio, al centro y encontrás para todas las edades. Puedes decir, ya que vas, aprovecha para vos también, hagan todo un combo, porque somos perezosos por ahí, ¿no? Andamos a mil en todo, que están a mil que no nos damos tiempo ni para la salud. Para la salud. Sí. Tal cual. Esto es salud. ¿Podemos repetir una cosita más? Que ahí les queda una duda, el tema de la ortodoncia en adultos, que sí se puede corregir. Quiero que lo digas vos. Tati, la ortodoncia, los pacientes adultos, por supuesto, siempre algo muy importante a tener en cuenta, previo a una ortodoncia, es tener la boca muy perfecta en el sentido salud, ¿sí? Antes de que un paciente... O sea, que si tiene una carie... Es mejor restaurarla previamente. No, no es que no se pueda hacer, pero idealmente, ¿por qué? Porque la ortodoncia es colocación de aparatos en tus dientes, o sea que implica que vos al tener una ortodoncia tenés una dificultad para cepillarte. Entonces, si inclusive ya venimos con una dificultad de cepillado, con restauraciones que hay que hacer, con caries, con encías que sangran, yo necesito que todo eso sea revertido para que comencemos la ortodoncia con una boca cero kilómetros, con una boca en buen estado, en un buen terreno para empezar a mover los dientes. Además, ya estamos grandecitos, como para tener complejo y decir, no, ¿qué voy a usar yo? Aparatos, ahí queda. No, no, no. Cuando dicen eso es como que volvemos 150 años atrás. Bueno, basta ya. Mucha, mucha gente adulta que me dice, inclusive, siempre deseaba sonreír, mis papás no me podían pagar. Les cuento que el tema del ortodoncio hoy en día tiene una accesibilidad, enorme, porque uno lo divide en cuotas, entonces el paciente puede pagar en cuotas. Las ortodoncias antes no eran de estirpe, eran bastante costosos, bastante inaccesibles. Hoy en día hay un acceso increíble a la ortodoncia, uno trata de buscar la manera. Claro, porque también me imagino que deben aceptar tarjetas. Aceptamos tarjetas y se hacen plan de cuotas de acuerdo a la posibilidad del paciente. Inclusive, para lo que vos preguntás, por ahí un paciente adulto, hay posibilidades de brackets de los aparatos que sean metálicos, generalmente asociados con los niños, pero también están los brackets estéticos, de zafiro, de cerámica, donde el... Yo te cuento que llegué a usar el zafiro. Bien. Y que por ahí, si te dicen que tarda más y todo eso, yo te cuento que en mí no tardó. Podría haber sido un caso excepcional. Pues sí. Pero mi dentista dijo, esto nos va a llevar tanto tiempo y tanto tiempo nos llevó. Perfecto. Cumpliendo siempre y cuando la cantidad de... Respetando el control. El control mensual. Exactamente. Y el cuidado del aparato. Uno a veces, cuando ya tiene la ortodoncia puesta, hay ciertas cosas que es mejor no comer o comer con más cuidado. Si vos me decís, un chicle, yo prefiero que no coma porque existe una posibilidad de que me despegue los brackets y que prolongue el tratamiento. Igual es como que cuando lo... si no vivieron la experiencia de brackets, apenas te pones un chicle, te das cuenta que no lo puedes masticar. Claro. Lo botás y se... y encima te eliminó esa rutina de tu vida, te sacó eso, sí. Tremendo lo que cambia los... te confieso algo que puede ser un poco... esto para tratar en un diván con un psicólogo, pero yo lo llegué a extrañar incluso. Sí. Cuando me sacaron los brackets, yo sentí que algo me faltaba. Es obvio que uso la contención después. Pero sentí de que, no sé, capaz que estaba mal de la cabeza y pensé que se me iban a mover todas las piezas, masticaba y raro. Pero no, bueno, no. Gracias a esa contención que existe ahora. Hay diferentes contenciones. Hay diferentes tipos de contención. Cada... Cada colega. Uso las de acrílico. Exacto. Sí. Acrílico, transparente, que es toda la boca y las tengo casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo. De hecho... Buenísimo. Solamente me... sí, para consumir lo que es líquido fresco no hay drama, pero lo caliente y eso sí. Sí, sí. Sí. Por supuesto, Tati, que cada colega elige qué tipo de contención va a utilizar y, por supuesto, que el paciente sabe que si utiliza la contención, que puede ser de por vida, los dientes tienen menos posibilidad de moverse. A todos se nos mueven los dientes. Sí. A los que hemos utilizado aparatología, a los que hemos usado y a los que no. A todos se nos mueven los dientes porque somos un cuerpo dinámico. Entonces, todo en nuestro cuerpo se va moviendo. En general, a todos se nos mueven los dientes. Por eso, el uso adecuado de la contención hace que los dientes se mantengan durante más tiempo sin moverse. De 10, de 10. Muchas dudas hemos evacuado acá con Gaby, ya saben. Ahí dejamos en el pie de los zócalos para que ustedes saquen la dirección y puedan escribir y sacar turnos, dudas, lo que sea, en una consulta. Por ahí no siempre es, yo sé que voy a ir y me van a poner brackets. No, no, todo el tiempo están pensando en ponerte el brackets. Tampoco así. No, no, no. Hay cosas que por ahí no están así. Pero si hay, si es la necesidad de hacerlo, pero hacelo, porque te voy a hablar como la locomotora. O sea, hacelo. ¿Qué esperás? ¿Tener los dientes caídos y quedarte con la encía sonriendo? Ay, Dios. Bueno, así que, Gaby, gracias, mi amor, por visitarnos. Gracias. Gracias, un placer. Un placer estar acá. Ay, no te explicaste, pero así, pero tan, tan minuciosamente, todo tan, me encantó. Gracias, gracias, gracias a vos. Y esperamos que la próxima cualquiera del equipo venga a hablar sobre su especialidad. Así va a ser, porque me sentí muy cómoda. Gracias, gracias a todo el equipo. Hermoso, hermosa experiencia. Y te voy a llevar mi hijo y te juro que es una... Con mucho gusto, con mucho placer. Sí, gracias. Lo vamos a recibir. Gracias, gracias a todos. Bueno, amores, señor director, vamos a una pausa chiquitita. Y se puede hacer así, muy pequeñita, porque tengo más cosas para contar. Ya, ya volvemos con más cada dos por tres. Gracias.